¿Qué es la provincia de Jujuy? ¿Cuáles van a ser los museos que participan en la ciudad? ¿Cómo pueden hacer los estudiantes o otras organizaciones que quieran participar en esta semana importante donde es cultura y cultura de nuestra ciudad? Sí, van a participar de acá de Palpalá, el Museo Héroes de Malvinas y la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. El día 9 se hace la apertura provincial acá en Palpalá, en este Museo Héroes de Malvinas, con la participación de autoridades de la provincia. Y después durante toda la semana se van a llevar a cabo charlas sobre la historia de Palpalá, el patrimonio, destinadas a escuelas primarias y secundarias. Después también se van a hacer actividades culturales como eventos artísticos, cantantes y todo tipo de artistas van a venir a participar de estas actividades. Recordemos, para que la comunidad lo tenga presente, el horario y la fecha que inicia esta semana. Sí, inicia el 9 de mayo a las 9 y media de la mañana acá en el Museo Héroes de Malvinas. Y ya se va a estar dando el cronograma detallado de todas las actividades que se van a realizar durante esa semana.